Resulta que ha llegado la reina, la nueva reina de la Copa América, allá Santa Cruz, ha causado furor, es una paraguaya, muy bella ella Bueno, no sé Pero ahí no desaprovechó la oportunidad nuestro querido Marco Chávez para enviarle un regalito, ¿quieres ver? A ver, por favor Vamos a ver Perfecto, ¿eh? Parece como que me conocían muchísimo Bueno, Marco Chávez, muchísimas gracias, mira, cuando me lo ponga, lo va a hacer para vos ¿Eh? ¿Me estoy vistiendo yo? Parece que estoy en mi casa Para toda la gente, un beso grande y gracias a toda Bolivia ¿Qué tal? Me hizo reír ¿Está bien? ¿Está bien? No, no, está muy bien Parece, güey ¿Quién, Marco? ¿Sí? Bueno, vos que lo conoces más Bueno, ahí está Es la nueva, la que quiere ser en realidad y la que se está convirtiendo en la nueva reina de la Copa ¿Está bien? ¡Étulia! ¡Á-tulia! ¿奧!!!!!